... Vamos a dar la bienvenida a Daniel Balmaceda, quien nos va a hablar sobre los días que han pasado para reconstruir nuestra historia. Daniel Balmaceda es periodista por la Universidad Católica Argentina y fue editor de las revistas Noticias, Newsweek, el gráfico, Aire Libre, la primera y periódicos de la historia, un material realizado para colegios secundarios. Es miembro titular y claricio de la Sociedad Argentina de Historiadores y miembro de la Unión de Cóndores de las Américas. Desde 1989 y 1993 presidió la fundación Cristóbal Colón. Es autor del blog Historias Inesperadas, publicó los libros Espadas y Corazones, Pequeñas Delicias de Héroes y Luchanas de la Historia Argentina, Oro y la Espada, desde que Pelo de Mendoza se encaló en Buenos Aires por culpa de un loco, hasta cinco minutos antes de mayo de 1910, romances turbulentes de la historia argentina, historias insólitas de la historia argentina, desde que Quiza llenó su casa de hijos hasta que Alponcina se existió de mar, historias inesperadas de la historia argentina, tragedias, misterios y delirios de nuestro pasado, historias de Corceles y de Héroes, de 1910 a 1924, biografía no autorizada de 1910, historias de las palabras, y el reciente libro publicado sobre el que él nos va a hablar también. Bueno, lo dejamos entonces para que arranque, que dé comienzo a su exposición. Bueno, muchas gracias por la clase, buenas tardes a todos y aviso a los que están viéndonos, yo no estoy mirando también a ustedes, porque tienen una pantalla donde los tengo todos y cuantos datos. Bueno, viajamos pasado, es un enorme placer, y por ahora la única forma que existe es a través de la investigación. Me acuerdo en que hace muchos años don Enrique Gandía, un historiador argentino, invitaba a las tertulias, a la manera que hacía la caza, con otros historiadores. Claro, en esa época don Enrique tenía 95 años, pero era muy chico, podía hacer su vivimiento más o menos, así que me sentía muy alargado de que él me incluyera entre el grupo de historiadores. Y por supuesto que iba a la mesa donde sentaba y solamente escuchaba, y era un tipo de... grababa, y esa estaba, y si va. Y que en aquel tiempo, las conversaciones eran del tipo, entre todos los historiadores eran del tipo, bueno, porque cuando Limiers fue a la casa del amante, y el 21 de septiembre, se había estudiado el 21 de septiembre, justamente en el documento al respecto, y salió a la casa a la mañana temprano un soldado de Andaluz, el que eran los más bravos de aquel tiempo, un oficial, lo vio salir a la casa de Andaluz, y lo sacudió, molesto, y le hizo volar la peluca. Y yo estaba fascinado con las historias que estaban mandando, y se fueron rápidamente temas, y yo dije, pero, espero que eso, abrimos a eso, no, y eso son pavadas, que no le interesan a nadie. Y yo pensaba, a mí me interesaba mucho. En esa época, exactamente, como dijo Badalupete, habíamos formado una fundación Cristóbal Colón, con un grupo de amigos, y como era la época del quinto centenario, hicimos una actividad, en realidad dos o tres años antes, hicimos una actividad que era escribir, que usted escriba a Colón. Y nos hiciera lo siguiente, uno le mandó una carta de Colón en una casilla de correo, creo que era la casilla de correo 24, de correo 12, el correo central, y Colón te contestaba, y decir, no le preguntar a lo que sea, porque se le atornaba a la cora. Y después te llegaba una carta, en un pargavino medio quemado, manuscrita, español medio activo, lo que se entendía, con la firma de Colón, y completando las preguntas, y además de la dejo en una botella, porque como se supone que escribía desde el damas, los mensajes que llevaban a las botellas eran las verdes de vino más chiquitas, en el colorado que daba el pargavino. y empezamos a hacer eso, pero se desbordó un poco, y en esa época Colón te estuvo entre 3.000 y 4.000 cartas. Era una entidad gratuita, así que hacía falta como 5 colones para escribir. Y lo que más nos tomó la atención, es que nadie, ni grandes ni chicos, preguntaban aspectos clásicos, sino aspectos muy humanos. Entonces, ¿cuántos hermanos, don Cristóbal, cuántos hermanos tenías? ¿Cómo era la vida en alta mar? ¿Qué comían? ¿A qué jugaban cuando eran chicos? ¿Tuviste novia? Conté un montón de preguntas muy personales. Y allí fue donde me di cuenta, entre las reuniones en donde don Enrique, los chismes que corrieron en la mesa, más esta actividad, el afecto personal era muy interesante para abordarlo. Y que inclusive a mí me resultaba mucho más entretenido que muchos aspectos de la historia. Así que, a partir de allí, me vi en el problema de que si bien yo ya estaba conociendo archivos y bibliotecas, en general, por cuestiones de trabajo, lo abrió mucho en la Biblioteca del Congreso, que estaba abierta las 24 horas. La verdad que no sé si en este momento sigue con ese sistema, pero en aquella época era genial porque uno podía disponer de horarios complicados para él. Y las búsquedas empezaron a ser distintas, porque ya no me estaba sirviendo un libro clásico o una bibliografía clásica de Colón para contestar. Llegaba la Biblioteca lleno de preguntas complejas y, bueno, aparecían finalmente las respuestas. Pero además, como Colón escribía desde 500 años de distancia, ya le preguntaban si fuera un sabio que conocía todo. Entonces le preguntaban por los dinosaurios, por cualquier cosa que Colón trataba de contestar a todos los libros. Así que allí fue donde empecé a ver lugares en donde buscar información un poco más personal. La que no estaban los documentos, en todo caso, la que no estaban los libros, sin desatenderlos. Y por supuesto que allí, uno de los grandes recursos era la correspondencia. La correspondencia siempre es algo riquísimo en información. Mi último libro, tengo que pasar del chivo, porque igual espero que la gente que ande con el tema de los libros se hagan enterado. Se llama, aquí tenía un puesto, que es la moda de la historia argentina. Y por supuesto, mucho del material que está en el libro lo tomé de correspondencia, lo tomé de los archivos. Y cuando digo de correspondencia, por ahí es de las cartas en sí, sino de las grandes recopilaciones, más mil recopilaciones que se han hecho de correspondencia, en miles de libros. Y por ejemplo, en este momento recuerdo un hermano de Belgrano diciéndole, ahí te mando los guantes de cabaretilla que me hubiera pedido. Los cinco pares de guantes de cabaretilla que me hubiera pedido. Belgrano usaba un guante de cabaretilla. Pero en la correspondencia, en los archivos se encuentran datos curiosos en todos los aspectos. San Martín en 1923 ya había terminado toda su campaña y se volvía a nuestra tierra, repasó los Andes por última vez, se instaló en la entosa y fue invitado al casamiento de un gran amigo suyo que era Tomás Godoy Cruz, mucho más joven. Tomás Godoy Cruz, todo lo recordaba por el Congreso de Turmán, tenía 23 años y era el más joven de los congresistas, de los diputados que asistieron al Congreso de Turmán, representante de Puyo, representante de Mendoza y muy amigo de San Martín. Se casaba con Luz Sosa Colón. Uno de los asistentes al casamiento escribió a Buenos Aires diciendo ayer se casó Tomás Godoy Cruz, estaba el general San Martín, que fue el padrino, un poco excedido de peso. Bueno, por supuesto que nunca vamos a encontrar en un documento ese tipo de información. Y por eso el archivo, la correspondencia y las hemeróticas ofrecen una cantidad de información maravillosa. Ahora, por actividades, a mí me pasa, es muy habitual que tenga que viajar a hacer presentaciones de libros en algunas ferias en otras ciudades. Y siempre trato de encontrar el espacio para acudir al archivo o a la biblioteca de ese lugar. Porque seguro que voy a encontrar cosas en otros lugares que no voy a tener. Últimamente estuve, por ejemplo, en el archivo provincial de Mendoza, en el de Bravarría, en la semana que viene estoy en el de Santa Fe, voy también a Rosario. Y siempre uno encuentra un material muy rico. Y por supuesto que a veces uno llega a un archivo, a una biblioteca y lo mira como diciendo ¿qué quiere este hombre acá? No, 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 los archivos urbanos son muy solitarios, a veces. Hay unos que tienen muchos... Hay unos, cito el caso, por ejemplo, del de Santa Fe, por lo menos es el día que yo... es el de Mendoza, perdón. El día que fui, estuve un par de horas y no había nadie que no fuera yo. Y la cantidad de información para alguien que quiere conocer un poco sobre... sobre este momento de ese que caso yo quería saber sobre la cueca, y sobre San Martín. O sea, dos cosas completamente distintas, ¿no? Y la cantidad de información y el poco aprovechamiento a veces a uno le sorprende. Entonces, por eso pienso que a veces a uno lo miran con cara de no esperamos que aparezca alguien por acá. Pero en general, también es complicado cuando uno, que en mi caso, no sabe lo que es. yo no sé lo que quiero. Es decir, en Mendoza había preguntado por las sedas, pero yo la biografía de las sedas ya la leí. Hay dos principales, hay una que lo trata un poco más de costado, ya la leí. Y no sé dónde voy a encontrar lo de las sedas, me cuesta también. Entonces, es verdad que en algunos casos colaboran mucho y en otros casos me dejan como hasta que usted no sepa lo que quiere, nosotros no vamos a poder ayudar. Pero siempre encuentro algo y eso es genial. Siempre es una fuente de riqueza enorme. Enorme. Con el tiempo aprendí que las búsquedas por internet de las páginas de las bibliotecas es siempre un valor muy atractivo porque termina de resolver muchos problemas. Ahora, también puede pasar que lo que está catalogado, y vamos a hablar del caso más grande, que es el de la Biblioteca Nacional, que está en los catálogos de la Biblioteca Nacional, uno no lo puede encontrar. Y para ustedes debe ser muy fácil de no dar las respuestas. Entienden perfectamente por qué no puede estar ese material. Para mí es como si antes de ir a buscar el libro tuviera que hacer sí, no sé, con Fernando, pero está el libro, o sea, hablar con alguien que hay... Para nosotros es muy difícil y sobre todo en los casos en los que cuando viajamos disponemos de un poco tiempo para participar de una investigación, de aprovechar ¿me voy a caminar por el centro o me meto en un archivo? No, me meto en un archivo, bueno, pero tampoco tengo tanto tiempo. Así que, obviamente, para mí es nutrirse de las bibliotecas, de los archivos, de las bibliotecas es algo fundamental. Ahora, ¿cuántas bibliotecas tienen caras y caretas? Muchas. La verdad es que consultar caras y caretas en papel requiere un esfuerzo, yo tengo en mi casa seis, siete tomos, una revista que salió en 1828 y terminó en 1939. Pero, teniéndolo en la Biblioteca Digital de la Biblioteca Nacional de España, en la Biblioteca Digital de la Biblioteca Nacional de España, donde inclusive se busca, o sea, se busca directamente lo que uno necesita, la verdad es que resuelve muchos problemas. Y así, es verdad que hay mucho material que está necesitando de ser digitalizado. Y por otra parte, hay muchos libros que son muy difíciles de encontrar y que seguramente la digitalización por ahí no es tan necesaria como de otro tipo de documentos y que uno necesita revisarlos en la mesa en la mesa de los archivos de la Biblioteca Nacional. Y otra cosa que aprendí a medida que iba avanzando en la generación de textos es que podía llegar a aprovechar mucho más el tiempo si me llevaba más de un tema a la vez. Yo ahora, desde hace llegado a un tiempo, tengo muy claro cuáles son los próximos cinco libros que había que vivir. Y eso, la verdad, me facilita mucho las cosas porque, estando en algún lugar, inclusive, si estoy revisando un libro en un diario, puedo ver de costado un tema y decir, ah, no, esto lo voy borrando. Y me está resultando muy cómodo, muy atractivo esto de empezar a recopilar. La única desventaja que le veo es que a veces encuentro un material que ya quiero empezar y no puedo porque estoy trabajando en otros libros. pero eso me ayudó muchísimo también. Les hablé de lo digital, ¿no? Yo creo que la mayoría de las bibliotecas tienen material digital y creo que no está bien difundido ese material. Todas las revistas de arquitectura que tiene la FAU, el monitor, como dije, caras y caretas, uno va a la biblioteca del mayor, a la mujer pública, se siente en una computadora sin decirlo en el día a nadie, pone un buscador y empieza a leer los diarios argentinos de 1800, no sé, la prensa de 1880, de 1878, La Nación, crítica, manguarda, están todos los diarios ahí. Con buscador, además con buscador, una boca sencilla de todos los temas. Y pone un pendrive, y ya este ejemplar de crítica me lo quiero llevar para no lo tranquilo en casa, que yo. Pone un pendrive que la computadora se carga la información y sigue adelante. Yo nunca me arregue a meter un pendrive en una máquina de un archivo argentino porque creo que aparece un montón de gente y me apunta con algo. pero en algunos casos hay mucho cero por el material que uno tiene. Y también me pregunto si existirá un espacio para... Tengo que hablar un poco más... y el tercer que porque no se está en un lugar y entonces hay cero y por ahí si no se lo que se tiene para... aunque yo creo que te va a dar la boca. Muy bien. Me preguntaba si existía algún espacio en donde uno pueda conocer en profundidad el material digital que existe. Y lo que no tengo respuestas es si la digitalización es un dolor de cabeza para bibliotecarios, eso es un dolor de cabeza para la chiquita. Eso yo lo desconozco. A veces siento que la... la combinación de... en las investigaciones la combinación de utilizar... buscar material digital y buscar material en papel se complementa. Con respecto a los libros, ustedes saben que el libro digital todavía no alcanzó un mercado importante menos en la Argentina. Como... como criterio comercial les aclaro que nosotros los... los escritores que tenemos un royalty por los libros de entre 10 y 12 por ciento de papel cuando son libros de bolsillo ese porcentaje baja, baja el precio y baja el porcentaje y cuando son digitales los libros son los más económicos de conseguir y a la vez lo que menos ganancias nos dan a lo que queremos vivir en la escritura. Y sin embargo para mí es una herramienta fundamental tener un... un lector de covalos porque en muchos casos simplifica también muchísimo el trabajo. Esta es mi experiencia. estoy todo el tiempo viajando el pasado a través de los... de los libros y de los textos y pensando este... cómo el futuro me va a resolver esos... esos temas cada vez más. Pero... creo que lo que... si de hecho vine a contarles a ustedes tal vez alguien por acá o por... por algún lado pueda darles su punto de vista y su opinión sobre lo que significa el material digital frente al papel. Bueno... eh... Daniela vamos a acercarnos bien en los micrófonos porque aparentemente en las sedes no se escucha. Les pedimos que nos confirmen si nos están escuchando bien. Y... sobre tu cultura en realidad fue más el reclamo de un usuario. Me pareció en el usuario de la biblioteca. Eh... y... en realidad tenés razón a muchas cosas que vos decís. No quiero ser pesimista pero también tenemos un factor que es el del financiamiento que todo esto tiene un costo económico que no lo tenemos en los sectores donde vos justamente estás yendo a investigar para poner en valor estos materiales. Pero también me gustó algo que vos dijiste sobre el celo que se guardaba sobre la información. Y eso es verdad. Somos muy egoístas los argentinos. Y... me causó gracia a tu ejemplo que vos pones en Estados Unidos que ponen el penna y nadie le sale encima a la persona a que cargue su diario crítica, su ejemplar de diario La Nación o lo que sea. Eh... Sí, es un poco difícil ver esa imagen en nuestro país. Eh... no sé si es por una falta de generosidad nuestra, si es un temor a que ese patrimonio se dañe, fantasías que también corren por las cabezas de todos nosotros. Eh... los que no permiten esa accesibilidad tan directa como vos estás diciendo. Pero yo creo que son cambios que se están dando en forma paulatina. Eh... en el caso de la Biblioteca Nacional de Maestros debo reconocer que estos últimos diez años se han implementado varias acciones en torno a una nueva... de una apertura y de una accesibilidad de la información. Eh... creo que todos los que están en las jurisdicciones y la gente que está acá en la sede de Capital saben muy bien que puedan ser a un fondo digital importante. Cuando vos hablabas del OCR, el OCR también digitalizar con OCR tiene otro valor y nos gustaría a todos tener ese valor incorporado y justamente sí, la facilidad que le da al historiador o a cualquier ciudadano que es curioso, que esté inquieto de llegar al conocimiento, no solo el científico o el historiador o lo que sea, sino que ese hombre curioso de tener un conocimiento, está movilizado y necesito de contar esto que vos me decís, de fijarse o de estas reuniones que hablabas con Enrique de Gandía, que me causó un gran placer recordarlo, porque son esos historiadores argentinos que quizás te han quedado olvidados de escuelas históricas de otras épocas, pero que nos transmitieron una historia que hoy le dicen muy escolar también, la llaman muy escolar cuando se habla del canto de la vida privada, pero que después Rubí la pone en valor y si fue anciana hace ahí sí es la historia de la vida privada, ¿verdad? Pero bueno, Enrique de Gandía lo estaba haciendo los 40, los 50 y no servía para nada, pero Rubí lo empezó a hacer después y ahí le dimos el valor que tiene. Así que para mí fue también un placer escucharte con relación a esto. Y me quedaba ahí un poco vos también hablabas de los archivos jurisdiccionales que visitabas, sos un gran usuario, creo que las jurisdicciones habrán escuchado atentamente, no sé qué están diciendo en Mendoza en este momento, no sé cómo habrá caído tu comentario, pero me gustaría saber también una vez que vos tenés toda esa información, cómo hacés para procesar esa información o cómo es tu proceso de escritura, cuando vos ya estás en la soledad, porque en la escritura ya no tenés la interrelación o la mediación de quien te brinde la información, sino que vos construís ese relato, cómo sería ese proceso en que vos estás, no sé, hasta el hábito si vos escribís de noche, de mañana, si te sentís más cómodo escribiendo una docu en papeles, como que nos cuentes un poco más sobre el proceso de escritura también. Dale, yo por los lugares se desayunaba, se encerraba en su escritorio, en su casa y se ponía a escribir. Leía el diario de la nación y después pasaba el día escribiendo. Recibía el día de día, salía y se iba a la biblioteca. En general, escribía notas para los diarios y controla sus libros. Él tenía el hábito de escribir a la mañana. Paul Lussard se se encerraba con una bata, él necesitaba tener una bata, sentirse cómodo y en la casa la madre, la mujer mantenía todo bajo control para que no se volara una mosca porque Paul estaba creando. Bueno, los hábitos para escribir los tenemos todos. Yo pensé cuando empecé a escribir mi primer libro que empecé en el año 1949, lo escribía de noche, a la madrugada, en casa se iban a dormir, mis hijos de edad escolar primaria y mis mujeres se iban a dormir y entonces ahí en ese silencio aprovechaba para escribir y pensé que gran parte de mi vida le iba a pasar escribiendo de noche y vino otra época en la que se me cambió el hábito y empecé a escribir a la mañana. Se levantaba y casi mientras desayunaba me ponía a escribir, parecía algo en eso y ahora necesito escribir a la tarde y la verdad es que intento en otros horarios intento a la mañana intento a la noche y sin embargo no funciona de la misma manera siento que lo que tengo en la cabeza toda la maquinaria se desarrolla más por la tarde que la mañana y más que a la noche a la noche estoy más necesitado de leer que de escribir y también respecto a esto de los hábitos y de cómo uno se planta bueno en general uno necesita estar tranquilo Sábato se iba a un bar también lo hacía Rostasa sentar en un bar y mientras los ruidos le andaban alrededor escribían y bueno Lusac no hubiera podido pero yo estoy más cerca de Lusac que del ruido del juicio del ruido ajeno para porque necesito esa tranquilidad y es verdad que con el material del archivo con los libros y con lo que fui juntando cuando me siento escribir me doy cuenta que no estoy en esta época y siento que estoy que viajé al pasado que estoy en 1816 estoy en la reunión en el Congreso en Tucumán en el momento que están reunidos pero que lo puedo ver a distancia como si estuviera como si estuviera gelado lo puedo ver a una distancia pero también me doy cuenta que cuando escribo estoy escribiendo desde la época de ellos lo percibo con mucha claridad entonces a veces uno se encuentra con situaciones sorpresivas si nosotros usamos los valores nuestros para medir aquellas épocas con situaciones desalentadoras de figuras que nosotros admiramos profundamente y sin embargo claro cuando uno los estudia los ve en su mundo lo entiende mucho más así que para mí es muy importante poder llegar a ese lugar y no confundirme con los personajes digo personajes porque siempre tengo la tentación de escribir una novela y y de poder verlos desde afuera actuando me resulta muy cómodo una vez que arrancó un libro escribir todo el tiempo sin parar sabiendo que lo que estoy escribiendo por ahí no sirve para nada cuando termino un texto cuando yo digo que es la caudal de caracteres que da libro lo primero que hago es acomodar los capítulos siempre trato de escribir capítulos cortos y entonces nunca pensé un libro escribiendo el capítulo 1 jamás pero después empiezo a acomodarlos encuentro que tienen una armonía saco los dos o tres que sobran algunos que costaban mucho esfuerzo muchas semanas para buscar un dato y veo que sobran y antes perdón me olvidé de un paso previo que es dejarlo estacionarse en el texto cuando uno termina de escribir necesita tomar distancia de ese amigo con el que estuvo tanto tiempo que lo fue formando uno necesita tomar una distancia temporal que si pudiera ser de un año sería genial a mi me pasó eso con el primer libro se llama El Paz y Corazones lo manté a las dos editoriales principales de la Argentina muy convencido de que Harry Potter y Paz y Corazones de los ciudadanos a San Ricos a la señora de ahí y en una de las dos editoriales me respondían cuando fui a retirarlos ofrecido me di cuenta que no había ni abierto el sol y así como volví de las editoriales lo metí en un cajón en el último cajón de mi escritorio pero pensamos que ya iba a cocinar por la casa y pasamos seis siete meses y un día dije voy a buscarle de los textos cuando empecé a leerlos agradecí que nunca hubieran abierto sus hombres porque empecé en esta porquería y claro la distancia me hacía era era el manuscrito ¿no? las hojas a cuatro la distancia me permitía tomar cada boca y empezar a hacer tachaduras cambios palabras me cambió todo y empezó a tener dinamismo el texto y a partir de ahí aprendí que hay que estacionarlos que hay que dejarlos que se estacionen tomar un poco de distancia como siempre tengo algo para investigar algo para hacer me puedo dar ese lujo y después ahora el último libro el de la moda la distancia fue bastante corta fue tres meses nada más pero me sirvió ya estoy más entrenado para eso la distancia ayuda mucho a que uno mire el texto y lo lo pula lo 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 modifique todo una vez quita el texto ordenado y se hizo ya está pulido de esa forma lo leo en posalta a solas lo leo en posalta a solas hay algo muy interesante de la en posalta cosa que no me deja en la biblioteca una cosa muy interesante de la logosalta que es que uno se da cuenta cuando las palabras se chocan no tiene música no tiene armonía me trago tratando de leer algo que escribo entonces algo está mal aquí y es una segunda reflexión muy interesante porque ahí uno empieza a buscar otras palabras que se acomodan mucho mejor esto me recuerda a un paréntesis a un manuscrito de Borges que vi en París con todas tachaduras y cambios de palabras y búsquedas de sinónimos que encajaran mejor en la oración que fantástico porque yo no había vivido eso de decir no es el verbo hay un verbo que le tiene que encajar mejor a esto para que se entienda así que leer en voz alta ayuda mucho a la música y después yo sé que la mayoría de los historias no van a leer obviamente en voz alta a los textos pero ¿qué va a pasar? yo creo que mentalmente uno puede ir percibiendo una melodía una armonía en lo que va leyendo y sobre todo cuando uno quiere detenerse por los el lector de hoy vive tentado de cualquier cosa de menor edad vamos a decir una con el libro el teléfono los chicos el timbre el televisor la música lo que está diciendo la radio el que viene a cumplir si están todos atentados no lo veas no lo veas entonces por eso sigue esta cosa de capítulo cortos y que uno siente que puede llegar hasta el final del texto esos son los principales aspectos que tengo en cuenta cuando me dedico específicamente a escribir a pensar y acá viene el último manera que quería decir que es siempre escribo para que el que el que recibe la información entienda lo que quiero decir siempre trato de no decir lo que yo quiero decir sino de decir algo para que me entienda el que me está leyendo y me parece muy interesante siempre ver que mientras estoy escribiendo estoy pensando en el lector y a veces cuando me río de lo que estoy escribiendo me río porque si el lector se va a reír del chiste que puse así que si me decís es más nunca no sé si lo había pensado una vez cuáles son las piezas que son inamovibles para mí en la creación de un texto es pensar en el tercero pensar en el lector leerse en voz alta revisar el texto una vez estacionado y por supuesto tratar de salirse del mundo de uno en el momento de escribir la genengua y le salió a barra porque sigue una playa el latino no alcanza para eso pero salirse del mundo de uno y poder aislarse para escribir y unirse al texto es una sensación muy presente bueno justamente vos decías esto interesante la parte que te decís esto de leerte en voz alta y ver la musicalidad de las palabras es un poco lo que hacen también los poetas para ver un poco ese ritmo esto de ver en esa escritura ese sonido esa musicalidad pero esto de leerse leerse en voz alta que a veces parece como un poco loco pero que justamente es lo que va formando esta escritura y otra parte que vos nos diste porque nos diste como unos tips para que nosotros ahora llegamos a casa y empecemos a generar producciones así que vas a tener muchos competidores todos muy bien este detalle que vos decís que a veces estás más necesitado de leer que de escribir ¿no? y es verdad que quizás es la que la noche te lleva más a la lectura y que para ir a otro momento del día si te lleva más a la producción y demás y cómo la necesidad de la lectura es la que justamente te nutre para poder hacer esta escritura y es lo que tenemos que empezar a hacer en las bibliotecas escolares con los chicos y empezar a trabajar todo esto ¿verdad? Yo primero disfrutaba mucho de escribir me dediqué al periodismo porque ya hablábamos pero si me dieran elegir yo preferiría vivir investigando y no tener que contar nada lo que pasa es que es como me enteré estas cosas y yo ahí se las tengo que contar pero la parte que disfruto y que celebro es la de la investigación es la de que algún día sea mi pobre angelito en una biblioteca que se olviden de mí todo un fin de semana y me dejen ahí encerrado me pasó una vez nada más en la quinta de los jubes en San Isidro que había un acto ¿no? que el chorpo se iba el intendente estaba todo y se agarraron la puerta de la biblioteca y me dejaron ahí durante dos o tres horas yo estaba diciendo La Nación de 1912 durante dos o tres horas solo ahí en la biblioteca se interpretó el acto yo estaba a los abogados o todo tampoco fui a pedirle que me libero el sueño mío que un día me dicen alguien me olvida dentro de una biblioteca y aquí una cosa y estaba muy importante vos dijiste no hay recursos pero las cosas que yo veo que los problemas que se generan hay un archivo de un diario en donde el archivista el único que queda de los ocho de grandes tuvo que inventarse con una bandeja blanca y unos cables y todo un sistema para poder digitalizar imágenes inventó un aparato para digitalizar las imágenes con una escala de 1984 cosas increíbles y también lo vi en uno de los de los archivos en los que estuve en la provincia de Buenos Aires hace muy poco todo un sistema también inventado para fotografiar desde diarios antiguos que parecían inventos de MacGyver las cosas o sea que como no había intentado los recursos increíbles nosotros terminamos tratando de encontrar soluciones en esas situaciones tan extremas sí justamente nos agudiza el ingenio esta situación nos agudiza y también activa o facilita esto de este trabajo colaborativo de pedirle al otro ayudame hagamos estos juntos porque es un beneficio para los dos entonces empezar a trabajar de esa forma bueno esperamos que nos visites en la biblioteca nacional de maestros seguramente todas las sedes de nuestro país también deben estar esperando no sé si te quedarás como un pobre angelito un fin de semana pero bueno si te llega a pasar ahora el celular es otro formato mi pobre angelito pobrecito lo tenía en el celular pero bueno vos podés recurrir a otros medios y bolsas honorarios muchas gracias por esta tarde gracias gracias a todos